El público está en su casa, que nosotros estamos aquí, y el público que viene, que normalmente viene a ver a los artistas que vienen aquí. Nosotros ya llevamos 17 veces que estamos aquí ya más tiempo que el arcángel. No, yo te confundí a ti con Revilla. Revilla también, Revilla de los que vienen aquí. Revilla, aparte que tenía un chorizo muy bueno, este hombre, este hombre... Oye, ¿tú qué sabes del chorizo de Revilla? Es verdad, te lo debía haber preguntado a ti. Vamos, tiene una cosa que yo no te entiendo. No, no, que digo que Revilla viene mucho. La semana que viene, viene. La semana que viene, creo que es el miércoles. Y además, viene a liarla. Yo adelanto, nunca digo tonterías. Le mandamos un saludo al presidente, a Revilla. ¿A Revilla? Sí, saludo. ¿Quieres mandarle algún saludo más, algún presidente más? Oye, a Putin. Desde aquí a Putin. ¿Qué le va a decir? Que le voy a decir lo que deberíamos hacer. Nos está poniendo el arcángel muy caro, ¿no? Entonces yo, como la... No quiero que suene esto mal, ¿eh? Pero el señor Putin. Yo, la mayoría de los rusos, me imagino que habrá... Hay gente maravillosa en todos los países del mundo. Hay gente maravillosa en todo el mundo. Pero este señor no es tan maravilloso. Para mí es... Es un hijo de Putin. Ahí está. Pero oigan, a lo que vengo. Por favor, podemos hacer todo este sábado, que yo estoy estudiando en Barcelona y podré salir por la ventana del hotel, sacar todo el mundo, que no os parezca mal, ¿eh? Sacar el culo. A las 8 de la tarde y tirarnos un peo todo. Te lo prometo. ¿Eso para qué es? Así no nos va a faltar el gato. Así en España no nos va a faltar el gato y encima nos acordamos de él. ¿Verdad? Que corte el grifo que quiera. Que corte el grifo que quiera. Nosotros la abrimos. Nosotros abrimos el grifo por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Y él que diga lo que le dé la gana. Muy buena idea. La cara de Putin es impresionante. ¿Qué cara tiene, eh? Tiene cara de pico, de pico de cómoda. Míralo bien. De un llamado de una puerta. De una puerta. De esa puerta antigua, grande y el llamador que está a la mano así. Y hay una cara en la cara de Putin. Míralo, míralo. Lo tienes aquí. Sí. Míralo, mira qué cara. Míralo, mira qué cara. Hijo Putin. Perdonar, estoy hecho un taco y hay ahora muchos chavales viendo esto. Pero esto no es normal. Bueno, vamos a dejar Putin. Venga, Putin, quítate. Lo que hay que decir que estamos en Barcelona pasado mañana es lo importante. Pero tenía que decir eso. César, que me da coraje que nos estén tratando como nos están tratando, de verdad. Y la luz, cómo está. Que a mí cuando me dicen 480 euros por kilovatio hora, digo, eso es mucho dinero, ¿no? A mí me dio un calambre el otro día y me han mandado una factura andesa. Menos más que yo hago deporte. Menos más que yo hago deporte. No, no, pero es que es verdad, ¿eh? No, no. Es un problema. Esto es un problema, me acuerdo. Pablo, te voy a decir una cosa. Qué bueno está un cochinillo. Allí me lo comí. Por la parte, al lado de Peñafiel. Bueno, se quita. Por los pueblos allí. Peñafiel es el que habla siempre de su majestad, ¿no? Peñafiel. Peñafiel. ¿Tiene un pueblo? ¿Pueblo? Sí. Ah, ¿un pueblo? ¿Quién es él? Bueno, además de los vinos que son de la Ribera de Arduero. Bueno, los vinos de España son todos buenos. Pero estuvimos allí con una gente maravillosa. Y qué bueno está un cochinillo. Un cochinillo, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabe por qué me acordaba el cochinillo? Cuando le he visto la cara a Putin. Oye.